Pinto su línea maestra Y la siguió al pie de la letra Así se lo propuso Cuando salió de Guaguasco Ismael de Nova se llama El que en mis versos estoy nombrando Me contaron que ese guache Hasta despierto soñaba Algo entre ceja y ceja Ante todos se delataba Quería traer su cartera Repleta con cueros de rana Una tarde de bohemia le oí Cuando pensaba en voz alta Allá por la ceibita Se soñaba montado en su potranca blanca Y sobre el puente de palos A San Antonio pagando una banda Arriba el Estado de México Me contaron que ese guache Hasta despierto soñaba Algo entre ceja y ceja Ante todos se delataba Algo entre ceja y ceja y ceja y ceja Allá por la ceibita Allá por las ceibitas Se soñaba montado en su potranca blanca Y sobre el puente de palos A San Antonio pagando una banda Algo entre ceja y ceja y ceja Algo entre ceja y ceja Y sobre el puente de palos A San Antonio pagando una banda En su potranca blanca Gracias por ver el video.